Hoy es viernes y veremos un poco lo que hemos estudiado durante esta semana. Ayer vimos el testimonio de Nicodemo reconociendo que Jesús era un enviado por Dios, pero ahora tenía que reconocer a Jesús como el Mesías. Y sabemos que así fue. Nicodemo creyó en las palabras de Jesús y después lo vemos como defendió a Jesús y después también vemos cuando en su muerte Nicodemo se hizo presente para ser uno de los que ayudó a bajar el cuerpo de Jesús y darle sepultura. Nicodemo escudriñó las Escrituras. La invitación que Jesús hizo a los dirigentes fue escudriñen las Escrituras, investiguen, profundicen. Nicodemo lo hizo y por eso entonces permitió que el Espíritu Santo trabajara en su vida. No lo hizo para argumentar, no lo hizo para discutir, no lo hizo para entrar en controversia, porque algunas personas pueden estudiar las Escrituras con esas intenciones. encontrar allí algún argumento a su favor o alguna cosa que ponga tal vez en contra a otros de lo que realmente dice la Palabra de Dios, porque siempre hay personas con malas intenciones. En esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo hay palabras maravillosas. ¿Quién no ha dicho? Juan 3.16, que es el resumen de toda la Escritura, el resumen del Evangelio, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. ¿Quién las escuchó? Nicodemo. También Nicodemo escuchó las palabras de Jesús. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquella serpiente estaba en el desierto y todos aquellos que recibían una mordida de la serpiente y que era mortal podían ser curados, sanados, inmediatamente librados de la muerte si veían la serpiente. Cuando las personas que hemos sido mordidas por la serpiente antiguo, el diablo, Satanás, con sus engaños, con sus trampas, con su veneno, nos ha atacado, nos ha mordido, cuando las personas vemos a Jesús en la cruz, vemos el sacrificio de Jesús, también podemos ser sanados, curados, librados de la condenación de la muerte. Eso fue lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y Nicodemo, cuando vio a Jesús crucificado, recordó todas esas palabras, comprendió ese mensaje y por eso actuó. Nicodemo creyó en esas palabras de Jesús y por eso ha llegado el momento. Fue uno de los que se colocó como discípulo de Jesús después de su muerte. Nicodemo escuchó, necesitas nacer de nuevo. Y nosotros también necesitamos nacer de nuevo. Nicodemo escuchó que cuando Jesús sea levantado, a todos atraerá a sí mismo. El poder de Jesús sigue atrayendo a las personas. Si no resistimos esa atracción, entonces Jesús podrá hacer en nosotros esa obra y hacer de cada uno una nueva criatura. Eso es lo que enfatiza la Biblia. Que debemos tener una nueva vida y la podemos tener por medio de Jesús. Que necesitamos nacer de nuevo y podemos nacer de nuevo gracias a Jesús. Que podemos llegar a ser una nueva criatura si estamos en Jesús. Si no resistimos la atracción, entonces el poder de Dios hará una obra especial para que nuestros pensamientos y nuestros deseos se sujeten en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente que fueron creados por Dios son nuevamente ahora obedientes a Dios. Son creados de nuevo por Dios. Por eso dice, ahora llegamos a ser a su imagen una nueva criatura que van a obrar de acuerdo con los planes de Dios para someterse a su voluntad. La ley ahora será escrita en nuestro corazón y vamos a obedecer a Dios. Y vamos a decir las mismas palabras que dijo Jesús en un momento. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Lo dijo el salmista en un momento también hacer la voluntad de Dios le agradaba. Lo dijo Jesús que también le agradaba hacer la voluntad de Dios. Y lo podremos decir nosotros un día, nos va a agradar hacer la voluntad de Dios cuando permitamos que ese poder de atracción de Jesús nos atraiga hacia Él. Cuando lo veamos en la cruz muriendo por cada uno de nosotros, cuando lo veamos levantado, entonces volteemos nuestra mirada, dejemos este mundo, veamos hacia Él y hagamos de Él nuestro Salvador, nuestro Señor y Él hará de nosotros una nueva criatura. Amén. Amén. Amén.